para crear otra promoción y ya estamos aquí en esta parte ahora nos vamos a ir nuevamente añadir nueva promoción configurar y ahora vamos a dar de alta esta que dice oferta de última hora aquí está oferta de última hora periodo de la reserva tres días o menos antes del check-in la otra es ocho horas o menos ocho horas antes del check-in y aquí va a depender de la estrategia que ustedes quieran yo le voy a poner ahorita esta de tres días quieres limitar esta promoción a unas horas concretas la pueden limitar que solamente esté activa en cierto horario ahorita le vamos a poner que no hay que dejarla abierta ya ustedes le van a ir midiendo de acuerdo a su plaza quien la puede ver pues cualquiera en qué planes de tarifa estandar hoy en qué tipo de habitaciones aquí si solamente voy a meter esta habitación nada más es para ir probando que descuento ofreces le vamos a dar le vamos a dar un 30 de descuento y solamente va a estar visible en solamente va a estar visible unas cuantas horas pero al cliente le va le va le va a causar esa sensación de verla entrar